Buenas tardes Entrenador ¿Cómo salió abajo? ¿Cómo salió abajo? Mira si tenemos una memoria sola En el mero juifui Una bocina en el mero juifui ¿Cómo va a funcionar? Como el pisto del Titanic Yo Yo El botón para apagar lo tenía en el mero juifui En el mero juifui En el juifui Es el que le sirva Jajaja Jajaja Aquí lo vamos a comprar Hey mire ese gran animal Es el que tenemos que ver para Anderson Si este es Estepa Si se mira monstruos Si se mira bien monstruos Si se mira bien monstruos El animal Es allá en las calles de Zapolitán Solo se ha pegado a un ladito las piedras Porque esta es la espada ¿Qué va a llevar? Oye Bueno Nos acabo la cuerita ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para querer guineo 16 por el dólar? ¿Para llamar guineo? ¿Para llamar guineo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos pues Vénganse Vénganse ¿Por qué pues? Venga ahí güibú Vénganse Intentos Vénganse 8 Vénganse Vénganse ¿Así estaba abierto? ¿Cuánto necesitan? ¿Cuánto necesitan? El 9, el 9 para usted Que David se fue y no llevó Ajá ¿Cómo que le paga? ¿Qué es eso? ¡Más que le paga! ¿Cómo se paga? ¡Más que le paga! ¡Más que le paga! ¿Cómo se paga? ¿Cómo se paga? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Cuánto necesitan? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitan esto? ¿Cuánto necesitan esto? estamos en enero en febrero a la cabra a la cabra le toca en febrero el cumpleaños el 18 de 17 de febrero a ver si lo logramos agarrar ahora llamar a la cabra tiene que comer algo de aquí vaya es que comámonos algo de un solo olor hay otra leche quieren los niños vaya yo también como no es algo así un solo olores como no es algo aquí un solo yo ando necesidad la lore y yo una cosa de esta le vamos a pedir una cosita de esta van a sentarse allá van a sentarse vamos a sentarme pero hay que unir las otras aquellas cositas de eso no?, no, no, no me voy a tomar ¿qué quieres? un café ¿un café? me ayudo tío con un menudo bebida que quieres tomar ¿qué quieres tomar? un un té helado un té helado un té helado un trajeto y vos ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué vamos a preguntar? ¿Cuál es el pastel de algo temprano? ¿Qué va? ¿De qué son los sabores del pastel mucho? De caramelo, de qué es el pastel, de chocolate, de fruta, y... ¿Qué vamos a preguntar? Dice que el pastel de la porta. ¿Hola? Dice que el pastel de la porta. ¿Para qué te quieres conectar para jugar Free Fire? No, para jugar el pastel de la puerta privada. Aquí ve. Ah. ¿Qué va a preguntar? 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 ¿Y ustedes dos por qué le quitaban la camisa? Yo andaba dos. Sí, pero esa no es la camisa que yo les dije que trajeran hoy. ¿Ah? Esa no es la camisa que yo te dije que trajeran hoy. Ah, pero yo andaba de más calor. Por eso, entonces te hubieras quitado esa negra y te hubieras dejado la blanca. Porque la blanca tenías que andar ahora. No es la camisa que trajeran. No es la camisa que trajeron. Gracias. El gallú. Vamos a ver. Nada, nada, nada. El pobre, ¡ah! ¡Ah! Bien, ya le dejaron el pobre hibre también. ¿A que jugaba la Lorena? Se quedó. ¿Qué pediste, pues? no me está cortando no andan el palo y de tomar se acuerdan que pidió cada uno yo sí yo me acuerdo qué agua pedí yo pedí café helado de caramelo café helado de caramelo vaya capuchino lo que asimaba con pepino cristino como es para buchín se hace chino bravos no podía explicar usted a nia loren y de bueno esto es un chico y esto como ya mañana ¿Qué es lo que se llama? Cheese cake Cheese cake O sea que es un cheese cake ¿Cómo se llama eso? ¿Mis? Le hacen los gatos ¿Mis? No, yo le voy a decir ¿Mis? Y usted diga, ok ¿Mis? Ahí está el nombre de volador ¿Vos no vas a comer? No, no he entendido nada No he entendido nada Pero está llorando No le van a hacer nada a ella Pobrecita No he comido nada Desde ayer no he comido Y como es de mi pedido Que no me lo vayan Tenga la compasión de ella con usted Un café Un papi Un papi Ay, ya Hoy sí se alegró la dicha jugada Oye, mire Gracias No sé ¿La bebida de ustedes? Un papi ¿De la Tatiana? Falta el guibu y el cayuque Allá creo que andan Y vos prendas ¿Vos prendas todas? Sí ¿Y por qué no lo pediste desde el principio? Cuando yo te dije ¿Qué vas a pedir? No sabía qué pedir ¿Ah? ¿Crees que no sabía qué pedir? ¿Y una soda? Ja 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 ¿Y los Chata de quién era? Mio Ah Me ve con este niño una soda Pero también Me empalagó de un lado Sí, empalagó Le empalagó Y mira lo que voy a tomar Ja 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 No, pero... Yo te dije que una hueva a pedir Para que te pasara la empalagada Una coca sin azúcar Ja 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 Ay, qué terrible esta gente Ve a usted Tío Ay ¿Qué pasó? Usted dijo Ay, por qué es difícil Por esta gente Siempre dice Esta gente nunca me tocó Ay, así digo No Es cierto Bueno, voy a decir pues Yo quiero... Ay, no Ve, esta gente no se acampanen muchas Ja 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 Bueno, mi gente Nos vemos en el siguiente video ¿Eh? Se fija Sí, es bien fijada la bichita ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cuándo se acabe el video? ¿Cómo se dice? Nos vemos en el próximo video Eso Salud Salud